...se trabajo de telereportaje con José Luis Hernández Lázaro, que es rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, que viene acompañado de Raúl Álvarez Velázquez, de Relaciones Públicas de la misma universidad. José Luis, me da gusto saludarte, bienvenido. Muy buenos días, gracias por el espacio, doctor, pues aquí. Oye, ¿cuál es tu carrera profesional? Yo soy licenciado en Administración, tengo una maestría en Comercio Internacional, ese es el perfil profesional. ¿Y desde cuándo has estado laburando en la Universidad Popular de la Chontalpa? Por cerca de, poco más de 10 años, ya en la universidad. Más de 10 años, y ahora te llega esta oportunidad que me imagino tú buscaste también, ¿no? Pues de alguna manera siempre interesados en que la universidad vaya hacia adelante, el desarrollo de la institución, pues yo creo que todos como maestros comprometidos en la educación universitaria, pues sentimos a veces la necesidad de hacer algo por ella, ¿no? Y obviamente, pues es el caso mío. Sin embargo, al principio, como que se te movieron las aguas, ¿no? Como que hubo viento turbulento al principio de tu... Una vez que empezaste a ejercer tu... el rectorado. Bueno, pues sí, de alguna forma, este... algunos intereses, algunas inercias que se siguen moviendo, pero que creemos que a final de cuentas con el trabajo que se ha venido haciendo poco a poco, empezando a cambiar algunas... algunas cosas, principalmente en la parte académica, creemos que eso se va a ir diluyendo poco a poco y que el trabajo va a ir demostrando que, bueno, estamos para hacer el cambio. ¿Hay muchos grupos que convergen ahí en la Universidad Popular de la Chontalpa? Sí, hay grupos de intereses, principalmente políticos, que piensan que, bueno, de alguna forma, esto puede seguir siendo un botín político. Y creo que el señor gobernador dejó claro, o muy bien en claro, la vez que nos visitó, cuando nos hizo el favor de ir a la universidad e inaugurar uno de los nuevos edificios, de los cuales contamos con esa nueva infraestructura, que es claro que el camino y el rumbo tiene que ser totalmente académico. Y por ello nosotros, pues va a ser nuestra bandera, va a ser nuestra lucha, elevar el nivel académico de la universidad. Pero mientras haya grupos de interés que quieran el poder ahí en la universidad o introducirse, vas a tener este zangoloteo, llamémoslos de alguna manera, y la posibilidad de que se te muevan las aguas. Pues efectivamente yo confío en que todos los compañeros, la comunidad universitaria entienda cuál es el papel que debemos jugar como universidad, que necesitamos un cambio, que necesitamos un rumbo con certeza, un rumbo que nos permita crecer principalmente a los alumnos, a los egresados, que buscan una mejor posición o un trabajo en el campo laboral, que hoy pues altamente competido y competitivo. Ahora, ¿qué estás haciendo o vas a hacer para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que haya ambiente de estudio y para que la universidad sea eso, efectivamente, un campus de estudio, de formación de los jóvenes, de oportunidades que se puedan cristalizar al terminar su carrera de estos muchachos que hoy estudian ahí? Sí, efectivamente, el diálogo ha sido con los grupos importantes, el caso de los dos sindicatos que tenemos al interior de la universidad, tanto el sindicato académico como el sindicato administrativo. Ha habido una buena relación, estamos en pláticas conciliatorias con relación a la parte contractual y salarial, y en cuanto a los grupos de estudiantes, pues bueno, pensamos que ellos los tenemos que meter a las aulas, los profesores a las aulas, a dar clases, los muchachos a estudiar, y un diálogo con el... He estado pasando por cada uno de los salones y entrando en ese diálogo directo con los muchachos para saber sus inquietudes, para saber qué es lo que piensan. Sabemos que hay muchas necesidades en la universidad, pero sin embargo creo que vamos a ir poco a poco solventando esas situaciones y que haya un ambiente de cordialidad, un ambiente de unidad, un ambiente en el cual se permita realmente desarrollar cada una de las actividades que cada actor universitario tiene que hacer. ¿Cuál sería el problema más grave que enfrenta hoy la Universidad Popular de La Chontalpa? Pues principalmente la parte académica, la parte académica y obviamente la parte financiera, que bueno, no estamos exentos de esa situación. ¿La parte académica en lo que se refiere a qué? ¿Programa con maestros? ¿Falta de preparación de estos? ¿A qué se refiere? Pues hay... ¿Tienen suficientes aulas? En infraestructura estamos bien. Hay algunas situaciones que hay que corregir con relación a la relación alumno-profesores y que bueno, en otros tiempos era muy clara la situación de la corrupción que se vivía al interior de la universidad. Vamos a luchar contra esto, vamos a incidir, vamos a sensibilizar a los compañeros maestros que eso tiene que cambiar y que los alumnos también nos ayuden. Los padres de familia es importante que también puedan interrelacionarse más con nosotros para ayudarnos a tratar de solucionar esa situación. Si tú le tuvieras que pedir algo al señor gobernador del estado, ¿qué es lo que le pedirías para la Universidad Popular de La Chontalpa? Pues en este caso, pues obviamente yo creo que una de las partes importantes será el apoyo, el apoyo en varios aspectos, principalmente en la parte económica que poco a poco vamos a ir presentándole por ahí algunos planes para tratar de sanear las finanzas de la universidad y que en ese sentido, bueno, estará también la parte de la Secretaría de Finanzas pues obviamente el señor gobernador nos tendrá que echar la mano. Él ha dicho que por el momento no hay dinero, que este año va a ser muy difícil, que incluso hay un déficit, que de hecho acabo de pasar la nota en ese sentido, de tal manera que, yo no sé, incluso hay un plan de austeridad que está a punto de dar a conocer. Así es, en la medida de lo posible también nosotros trataremos de ir eficientando los recursos, transparentándolos, que esa es la parte también importante de mi compromiso, pero tenemos algunos pasivos por ahí que creo que sí tenemos que negociar de alguna forma con la Secretaría de Finanzas, el ICET principalmente. Habló el ingeniero Rafael Gordillo Almeida, te felicita por el nuevo cargo que te pide que le concedas una audiencia, te dejo ahí sus datos. Son las 9 de la mañana con 2 minutos y estamos platicando con José Luis Hernández Lazo, rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, ¿cuántas carreras tienen hasta el momento? Tenemos actualmente en el sistema escolarizado, lunes a viernes, 11 carreras. ¿Y estas cuáles son? ¿Las puedes mencionar? Son de la parte de sociales, sería comercio internacional, sería psicología, mercadotecnia, ciencias políticas, administración pública, en la parte de las ingenierías tenemos química petrolera, farmacobióloga, es ingeniería civil y mecánica eléctrica. ¿El plantel de profesores que tienes es de allá, es de Cárdenas todo o tienes que luchar para reunirlos? Sí, hay compañeros maestros de varias partes del estado, obviamente de aquí del municipio del centro, Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco, realmente es muy homogéneo, en cuanto a, heterogéneo, perdón, son de varios municipios, son compañeros que viajan, así que se tienen que trasladar a la universidad. Necesitamos crecer en ese sentido, prepararnos mejor en varios aspectos, que a través de, bueno, de un programa de cursos de actualización que estaremos nosotros emprendiendo, bueno, será parte del trabajo y del quehacer para mejorar en ese aspecto. ¿Qué planes además de estos cursos tienes para la Universidad Popular de La Chantal? Vamos a empezar a trabajar nuestro plan de desarrollo institucional, el cual, pues, bueno, tiene que ser el, digamos, vamos a sentar las, las directrices, los ejes rectores, del cual será el trabajo que habremos de desarrollar durante estos próximos cuatro años. Principalmente en la parte académica, en la parte de extensión universitaria, vinculación, en la parte de transparencia, en la parte de sostenibilidad, de sustentabilidad, perdón, este, y bueno, en la parte docente. Serían más o menos los cuatro ejes sobre los cuales nosotros trabajaríamos estos próximos cuatro años. Se ha hablado que la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco está muy bien posicionada a nivel nacional. La UPCH, ¿qué podrías decir al respecto? Bueno, somos realmente, en comparación con la universidad, una universidad joven, vamos a cumplir apenas 18 años, a los 50 que la universidad ya cumplió, y que estamos con ese potencial para poder desarrollar. Creemos que a lo mejor si la universidad necesitó de 50 años para poder consolidarse, nosotros tendríamos que poner en marcha acciones más precisas, más concretas, que nos permitan consolidarnos en un menor tiempo. ¿Como cuáles, por ejemplo? La parte de elevar la calidad académica de la universidad, la parte de la transparencia. ¿Eso es en base a qué? ¿A planes de estudios o a contratar mejores maestros? Bueno, creemos que tenemos el potencial con los compañeros maestros. Simple y sencillamente tenemos que prepararnos mejor, de tal forma que sea más pertinente la enseñanza dentro del aula, más pertinente en el sentido de que sea relacionada estrechamente la enseñanza y el aprendizaje de los muchachos con lo que el sector productivo y la propia sociedad nos está demandando, que es la parte de la vinculación. ¿De cuánto es tu gestión? ¿De cuántos años? De cuatro años. Cuatro años. Muy bien, ¿qué más quieres agregar? Pues agradecer el espacio y pedirle a la comunidad universitaria de nuestra institución que nos apoyen, que luchemos juntos por la universidad, que sí se puede hacer el cambio, que es por el bien de los muchachos, el bien de los compañeros profesores, administrativos, en general de la comunidad universitaria y de la propia sociedad. Muy bien, pues muchas gracias por tu presencia. Mucha suerte, mucho éxito, echenle muchas ganas. Y pensar que creí que nunca podría...